Los cuestionamientos por el alza del pasaje urbano continúan en nuestra ciudad. Al ser cuestionado sobre este problema, el alcalde del Cusco, Luis Flores García, remarcó que la comuna provincial no tiene facultades para regular las tarifas impuestas por las empresas de transporte. Flores resaltó también que durante su gestión se aprobó el Plan Regulador de Rutas, el cual mejoraría el servicio de transporte urbano con su implementación, lo que se realizará todavía en los siguientes meses. Nosotros, como autoridad edil y como Municipalidad Provincial del Cusco, estamos preocupados, primeramente, de poder solucionar el tema macro, y es la licitación de las rutas del transporte público. Eso es lo que nos convoca principalmente. El resto no nos debe distraer. Hemos estado y estamos a la espera de la Dirección Regional de Cultura sobre la opinión con respecto a las unidades vehiculares que han de ingresar producto del decreto ley 016 y 017. Sin embargo, mucha ciudadanía opina de que usted debería declarar ruta libre. Incluso usted lo había anunciado anteriormente. ¿Qué hay de ese tema? No es la solución, porque generaríamos un desorden, un mayor caos. Nosotros no tenemos esa perspectiva. Manejemos con seriedad, con responsabilidad del transporte público, y eso es lo que espera la ciudadanía. Señorita periodista, señores periodistas, no tenemos un manual, no tenemos un reglamento de sanciones, multas. Todo eso adolece el transporte público. ¿Y los transporte públicos pueden hacer lo que les da la gana? Lamentablemente así es, así he encontrado, así seguimos, y lo que hemos hecho en nuestra gestión es hacer un esfuerzo de que se cristalice con lo que es la licitación pública. ¿Qué pretenden ellos? Hacer que se les dé una autorización prorrogando y seguir con este mal endémico. No puede ser. No puede ser.